de San Pedro de Pihuas vienen reclamando un fraude electoral al momento de escoger su alcalde vecinal. Ellos, como pueden observar, están en el frontis de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Sin embargo, al interior de la Comuna Huancayo se viene ya desarrollando una reunión en compañía de sus representantes y el gerente de Planeamiento y Presupuestos. Había un fraude bastante. Uno de los candidatos que es la Alianza por el Progreso, hay personas que no viven allá, bueno, personas desconocidas. Me dijeron que algunos pobladores que más o menos le conocen dicen que es del Tamo del Chilga. Pero los pobladores que son legalmente no han sido considerados, a pesar que en el padrón nosotros hemos dado al señor presidente del Comité Electoral. No dejaron elegir a su autoridad. Esa es la indignación en esta hora para visitar a esta provincial que está a cargo el gerente. Entonces, ahorita hemos conversado de que todas las evidencias hacen llegar con un documento. Y si sancionan estos tipos de malistares que sinceramente hace en un pueblo humilde, en un pueblo pequeño. Antes de fraude, en la comisión que hemos tenido en la reunión, hemos aceptado simplemente votantes del distrito de Cuyuhuas de los cinco barrios. Lamentablemente ayer han venido personas que sufragan en el distrito de Tambo, en el distrito de Chilga. Eso ha sido el problema que nosotros le hemos reclamado al señor presidente del Comité Electoral, al señor Yoni Capcha. ¿Por qué ha hecho tanto fraude? Yo también soy de Pihuas, pero a mí me dijo señorita, usted es votante de Huancán, no puede sufragar. Pero lamentablemente ayer han venido familiares, sobrinas del señor Juan Canchangue, que son electores del distrito del Tambo. El señor presidente electoral, a ellos sí ha podido padronarle. Hemos iniciado el proceso de elecciones de 12 centros poblados, que terminaban su mandato en el mes de julio o agosto. Pero por el tema de la pandemia se ha suspendido eso y hemos corrido el proceso electoral. Uno de ellos es el centro poblado de Pihuas, donde el día de ayer se desarrolló las elecciones, mediante un cronograma que ha sido aprobado por esta institución, donde se ha tenido que comprar ciertos plazos y bases de todo este proceso. Los vecinos que han venido acá son candidatos de la oposición, autoridades del centro poblado de Pihuas y población en general, representantes de la población en general, que han venido a sustentar, indicando de que ha habido posibles irregularidades en el proceso electoral el día de ayer en Pihuas. Nos han informado verbalmente de que ha habido varios candidatos a regidores que no han estado en el padrón, en posibles irregularidades, donde se les ha indicado lo que debemos hacer en la parte del procedimiento. Lo que deben hacer en primer lugar ellos es presentar su reclamo ante el comité electoral, que es un comité conformado elegido por ellos y el comité electoral tiene toda la facultad para poder absolver eso en primera instancia. Procede o no procede lo que los señores están presentando. Si en caso no procedieran en primera instancia, ahí interviene la municipalidad en el tema de apelación en una segunda instancia, donde nosotros vamos a poder determinar si todo lo que los vecinos están indicando que ha habido irregularidades con las pruebas que van a presentar, nosotros vamos a declarar procedente esa nulidad de elecciones.